Bienvenidos sean todos y todas a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista muy emotiva con mi hermano y artista Eliezer Cuevas, lo cual vamos a conocer un poco de su historia ya con el béisbol y ahora como artista. ¿Cómo te sientes mi hermano? Amén, amén. Me siento bien, pero primeramente gracias al Señor por esta gran oportunidad que me has regalado y luego a ti por dejarte usar de su parte para que esto sea posible. Amén, amén. ¿De dónde nace este nombre, Tim Cuevas? Amén, amén. Como ya pudieron escuchar, mi nombre es Eliezer Cuevas. Pues cuando yo estaba grabando mi primera canción, que fui a grabarla, cuando terminé, en el momento que terminé, el productor me dice, ¿y cuál es tu nombre artístico? Porque falta ponérselo. Yo me quedé pensando, me quedé un poco en el aire y luego dije, bueno, pon Tim Cuevas. Y es lo que me dijo, Tim Cuevas es un grupo. Digo yo, no, no, está bien, déjalo así. Pero sin el conocimiento, sin saber que algún día yo iba a trabajar con mi primo, el cual también es Cuevas. Entonces, en el momento que yo vengo y lo digo aquí, que digo, Tim Cuevas, ¿sabes qué? En la payola Tim Cuevas, él viene y me dice, dale, di de cueva a cueva. ¿Tú entiendes? Ahí entonces yo vi que ese pensamiento fue de parte de Dios. ¿Tú entiendes? Que fue, porque mira cómo cayó sin yo tener esa idea. Amén. ¿Tú crees que este nombre Tim Cuevas conecte con el público cristiano? Este crossover de béisbolista, de jugar pelota, a la música, ¿crees tú que puede conectar? Amén, amén. Sí, sí. Yo creo que sí. Con la ayuda de Dios sé que sí. Y, ¿sabes? El béisbol, ¿cómo te explico? ¿Sabes? Me forcé mucho, tú sabes, para llegar a ser un béisbolista profesional, pero el señor no le plació, ¿tú entiendes? Pero aquí estamos en la música. Y sobre el nombre, sí, sí, con esta, con esta, con esta, porque ya hay varias personas que no me llaman por el ESL, si no me llaman ya por Tim Cuevas, ¿tú entiendes? Entonces ya, al yo escucharlo tanto, y esa persona ya veo que va conectando el nombre con lo de la música. En la pelota jugaste varias veces con el equipo de los Yankees, pero no pudiste firmar. ¿Qué sucedió? Amén, así es, así es. Yo fui, la primera vez que fui a los Yankees, que ellos me invitan, pocos saben esto, la primera vez que yo fui, que me llamaron, yo fui preparado a jugar o a hacer un estrellado. Pero, ¿qué pasa? En el momento que yo llego, la persona que me lleva, lo que me dice, nosotros te mandamos a buscar fue para que lave un carro. Pero, ¿qué pasa? Yo no puse cara, ¿tú entiendes? Porque yo lo que he escuchado es que a veces ellos miden la disciplina del jugador o de la persona. Yo lo que dije, oh, pues claro, yo lavo carro, y el amoror, ¿dónde está? Tú sabes, para darle amoror de una vez. Y me dije, no, no, tranquilo, el carro está ahí atrás. Tú sabes, me dije, Andy, que quítate, tú no tienes una ropa abajo. ¿Para qué? Para que el avi no te moje. Y tú sabes, yo no, tranquilo. Yo el agua lavo así, y lavé el agua agua, lavé el carro así, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Luego me llaman, y es cuando hago el estrellado. ¿Qué pasa? Ellos quedan en llamarme a la semana. Entonces, yo estaba tan emocionado y tan emocionado, que yo me puse a practicar más de la cuenta. Pero, ¿qué pasa? En uno de esos entrenamientos, fue que me estuve lesionando, que me doblé el tobillo izquierdo. O sea, fue por una lesión que prácticamente no pudiste lograr tu sueño. Pero, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo tú te sentiste? Después de estar casi logrando tu objetivo, tus sueños, tus metas, ¿qué pasaba por tu mente después de esta lesión? ¿Sabes? Yo me sentí súper mal, me sentí súper mal, tú entiendes, me sentí súper mal. Me dio mucha depresión, ya es que yo tenía alrededor de los 12 años, 11 años jugando béisbol, ¿sabes? Y yo pensar en todo ese tiempo que yo estuve practicando, y practicando, para cuando llegue un momento de eso, tú sabes, con la ayuda del Señor, poder firmar y ayudar a mi familia, pero no se pudo dar, pero de verdad que me sentí súper mal. Todavía en estos momentos, hay veces que me acuerdo y todavía me siento mal, ¿te entiendes? Pero luego de la lesión que tú tuviste con ese equipo, ¿luego tú no te recuperaste? ¿O qué sé yo? ¿No tuviste un reencuentro nuevamente? ¿Qué pasó? Sí, sí, yo me recuperé, ¿sabes? Me recuperé, pero me recuperé como alrededor de los cinco meses. Me recuperé. Pero cuando volví a terreno, ya no era lo mismo. Ya no era el mismo rendimiento. ¿Sabes? Ya cuando tú te ves en esa posición, ya los ánimos bajan, caen. ¿Y el equipo? ¿No te dijo nada? ¿No habló contigo? ¿No te dio aliento? ¿No se comunicaron contigo? ¿No dijo nada el equipo? Yo estuve hablando con un manager de allá. Y tuvimos hablando, ¿sabes? Y yo le estuve explicando la situación. ¿Tú entiendes? Yo le dije que ya no me sentí igual, que el rendimiento no era igual. Y él lo que me dijo, trata de recuperarte, y cuando tú te recuperes, vuelve a terreno. Y a ver qué podemos hacer. Ahí fue que cuando volví a terreno, ya no era lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Ellos siguen llamándome, pero ya yo no estaba en béisbol, porque cada vez que entraba a terreno, la lesión volvía a lo mismo, volvía a la misma molestia. ¿Pero en algún tiempo, algún momento, ustedes llegaron a hablar de negociaciones o había algo más o menos pensado que iban a hacer contigo? Literalmente, cuando ellos van a hablar de negocio, no hablan contigo de negocio directamente, sino hablan con tu manager, hablan con tu coa. Nunca llegaron a hablar conmigo directamente de negocio. Amén. Entonces, ya ahora tú entras en lo que es en lleno, en la música. ¿Cuándo te nace esto, esta pasión por la música y esas cosas? Amén, amén. Yo cuando pequeño, ¿sabes? Me gusta mucho el dembow. ¿Sabes? Me gusta mucho el dembow. En esos momentos, estaba pegado el primo mío en Piestudio. ¿Te acuerdas? Yo de una música, el bubu, 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 y que sonó mucho en los barrios de Santo Domingo y en muchos lugares. ¿Qué pasa? En esos momentos, en esos momentos, yo una vez le digo a él un día de esos, primo, yo quiero ir para allá, tú sabes, agrabo un disco. Tenía yo, sí, yo estaba en béisbol, yo tenía como 12, 11 años, y él me dice, ven, ven, ven. ¿Tú entiendes? Pero yo nunca fui, por vergüenza. ¿Pero qué pasa? Ya llega el momento en que yo salgo del béisbol, conozco a Dios, en esos mismos momentos, conozco al Señor. ¿Pero qué pasa? Voy un momento, para el gimnasio, voy un día para el gimnasio con auriculares, voy cantando una música de Lily Woman, iglesia. ¿Pero qué pasa? En ese transcurso, que yo voy cantando la música con los auriculares, tú sabes, mi primer amor, prendido en el Señor, en ese mismo transcurso, yo voy cantando la música de ella con la boca, pero en la mente estoy cantando otra. Pero en el momento que yo estoy cantando la otra, yo me quedo como, ¿y esta canción que yo estoy cantando en la mente? Porque yo nunca la he escuchado, pero la estoy cantando completa, oye, escúchame, completa la estoy cantando. Y cuando llego al gimnasio, paro la música que estaba escuchando, la paro en el móvil, y la música en la mente sigue rodando, sigue rodando, y se repite una y otra vez, sigue repite una y otra vez. Cuando yo llego a mi casa, la música sigue en la mente, y me pongo yo a escribirla. Cuando me pongo yo a escribirla, me pongo a cantarla con el tiempo que la estaba cantando en la mente. Y me pongo yo a cantar, y digo yo, wow, pero esto es una música que el Señor me está dando. ¿Usted entiende? Y me acuerdo como ahora, el coro de la canción, ¿sabes? Que decía, era como, Jesús, Jesús, Jesús siempre anda conmigo, me cuide de las hechanzas que me tiene el enemigo, me esquiva de la piedra que me lance el enemigo, él me cudo y fortaleza cuando yo te había afligido, Jesús, tú sabes, y se repetía una vez, ahí la escribí, y ahí fue que comenzó a surgir eso de la música en mí. Pero la llegaste a componer, la canción en un estudio, de grabación, la grabaste. No, 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 no llegué, no llegué, esa nunca la llegué a grabar, ¿sabes? Porque después que escribí esa, me seguían llegando más música, y más música, y más música. Pero sobre eso de la música, yo nunca le conté a nadie de eso, ¿usted entiende por qué? Tú sabes, uno como joven, uno le da mucha cosa, vergüenza, y yo lo que decía era, si yo vengo y salto con esto de la música, ahora que he acabado de dejar el béisbol, la cara dice, ah, ahora no es que eres el pelotero, ahora que eres el artista, ¿tú entiendes? Y tal vez yo me podía sentir ofendido, y por eso lo caí. A la primera persona que yo le canté esa música, fue al primo mío en Piestudio, ¿tú entiendes? Después que yo vi la aceptación del que él me dijo, wow, primo, pero está bien, está bien esa música, ¿tú entiendes? Y ahí yo me sentí más aliviado, tú sabes, y ahí ya se lo presentaba a los amigos míos, pero a los amigos míos yo se la cantaba, pero como Mayri en ese momento también había entrado al evangelio, yo agarraba y la cantaba y decía, wey, ¿tú escuchaste la nueva canción que sacó Mayri? Y ellos me decían, ¿cuál? Y yo venía y le cantaba una mía, y cuando yo se la cantaba ellos me decían, di qué, báil, le metió duro Mayri, pero era mía la canción, pero yo era para ver la reacción, ¿tú entiendes? No, pero está bien, esta pregunta yo siempre me la hago, y se la he hecho a algunos amigos que cantan también, y es que el mundo cristiano es un poco complicado apoyando este tipo de música, como que no dan ese mismo apoyo, así como la gente del mundo secular apoya su música, ¿crees tú que no se hace un poco difícil poder pegar una canción en el evangelio? Yo creo que no, yo creo que no es difícil, ¿te entiendes? Yo creo que no es difícil porque cuando la cosa viene de parte de Dios, aunque los hermanos quieran cerrarte la puerta y quieran darte la espalda, Dios te la abre y te da el frente, amén. Amén, tu tema promocional, el tema que tú vas a lanzar próximamente a estos días, ¿cómo se titula? Se titula Cristo viene, te entiendo, un ritmo muy pegajoso, una música que viene de parte del Señor, ya que subió un flyer de la música, ¿sabes? cantándola, subió a la plataforma de Instagram, Tim Cueva, y en el momento que la subo, vi la aceptación, ¿sabes? Vi la aceptación del público y me pude dar cuenta que va a tener buena pegada, si Dios lo permite. Amén, ¿cómo te nace este tema de Cristo viene? ¿En qué estabas pensando? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres transmitir en tus canciones? ¿Cuál es el metamensaje? ¿Qué es lo que tú quieres llevar en esta canción? Esa canción surgió de una música que yo hubiera escuchado de Ozuna, no que yo la hubiera puesto, sino que la oficina donde yo trabajaba la ponían tanto que una vez, ya como ya yo estaba componiendo música, una vez, la escuché así de nuevo, la escuché, la repití, ¿qué pasa? Cuando la música está rodando, yo la música rodando, yo me puse a escribirle una letra encima de ella, ¿entiendes? Cuando Ozuna decía de que mamacita, yo venía, Cristo viene, Cristo viene, y después dije, guau, pero, y me quedé, y me quedé con esa, y descargué el instrumental y me puse a escribirla. Si el equipo de los Yankees te llamaría nuevamente y se contacta contigo y dice, yo quiero que tú vengas al terreno de nuevo, que si te informas te van a, te vamos de un contrato para que tú te quedes con nosotros a ver si te podemos subir más adelante y después que tú pases todo el proceso de Liga Menor y puedas llegar al equipo mayor de la Grande Liga. Tú dejarías la música de la Grande Liga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.